Desde bien temprano, un grupo de campesinas palmireñas se alistaron para realizar un trabajo voluntario en la CCS Mártires de Bolivia, cooperativa que por sus logros integrales resultó sede de los festejos por el Día Internacional de la Mujer Rural. Tiendo en cuenta que es una cooperativa que contaba el año 2019 con solo 62 mujeres, y ya al cierre de septiembre cuenta con 97, es decir, ha tenido un crecimiento paulatino, pero además ha tenido un resultado el municipio y la propia cooperativa positivo con todo lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres, en el frente de la producción de alimentos, del enfrentamiento a la COVID, con todo lo que tiene que ver con la confección de nasobuco, la atención de los compañeros de avanzada edad. Horas más tarde de cumplir con su deber productivo ya estaban engalanadas para juntas compartir el orgullo de ser mujeres del campo y defender derechos y empoderamientos que han ganado con el sudor de su frente. La ANA no avanzaría sin la mujer, y lo sabemos por la experiencia, por los años que llevamos en la tarea. Una vez más se demuestra que la mujer fue hecha de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, no de la cabeza para ser superior, sino de un costado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida, al lado del corazón para ser amada. Y eso lo llevamos cada día que estamos en nuestros campos, porque somos reconocidas, porque tenemos ese espíritu dentro de la revolución. Hoy para mí es un día especial, siempre lo espero, es algo esperado todos los años. En el municipio que sea, ve, todos los años es un municipio diferente que se lo gane, pero es siempre algo muy esperado para todas nosotras las mujeres del sudor. En el acto, dirigentes del partido de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y Organizaciones de Masas reconocieron a compañeras que por muchos años se han entregado a las tareas anapistas. De igual manera se estimuló el trabajo integral de seis brigadas FMC ANAC dentro de las 103 que hoy existen en la provincia. En la jornada, además, se expusieron muestras del quehacer creativo que realiza la mujer rural en cada una de sus comunidades. Fue un día de celebración, pero sobre todo de compromiso con la patria. Damaris Leiva Feijó, Noticias U.